La comisionada del IFAI, María Elena Pérez Jaén, participó en el primer simposio nacional Rendición de Cuentas, Experiencias y Desafíos de los Órganos Garantes, organizado en Mexicali, donde expuso que la evolución social es un producto de los procesos democráticos y que los órganos de transparencia, los medios de comunicación y las autoridades están sujetos al escrutinio público. Comentó que los órganos garantes de transparencia no deben ser cuotas de los gobiernos ni cortesanos del poder, por lo que en todo momento se debe procurar su autonomía y su independencia. Asimismo, dijo que bajo ninguna circunstancia debe existir presión hacia dichos órganos por parte de los gobiernos y que los institutos de transparencia deben velar y garantizar el derecho a saber de los ciudadanos. El evento fue organizado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California.